Pero vamos a hacer un poco de retrospección en este caso. Se crean en 1907 en Inglaterra, pero ¿cuáles son esas habilidades, capacidades ciudadanas que les brinda esta organización Scout a cada uno de los jóvenes que comienzan ahí su desarrollo y hasta quizás el pasar de la infancia a la adolescencia? Nos acompañan dos de ellos, Andrea Vallejo y Alejandro Ferrara. Alejandro está ahí desde los 7 años y Andrea desde los 11, no, viceversa, Andrea desde los 7 y Alejandro desde los 11. Comencemos por Andrea, bienvenida, Andrea Vallejo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que más que todo para poder decir que son los Scout, nosotros somos una organización a nivel mundial que se basa básicamente en la educación a través de valores, para formar ciudadanos íntegros, por decirlo así. Tenemos diferentes etapas, bueno, ramas, por decirlo así, que son los chiquitos, que es manada, entre los 7 y 11 años, tropa, que es de los 11 hasta los 16, y clan, que es donde yo estoy actualmente, que es a partir de los 16 hasta los 21. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que quizás te han enseñado? Nos acompaña también Alejandro Ferrara, quien es parte de los Scouts de Venezuela. Toda esa formación que has tenido de los Scouts, ¿en qué te ha ayudado? ¿Y cómo te ha hecho justamente para ir creciendo dentro de esa organización? Bueno, uno de los principales valores o de las cosas que más impactan a los jóvenes, o por lo menos desde mi punto de vista, en los Scouts es que se vuelven un poco más independientes, sobre todo si empiezan en el movimiento desde pequeños. Aquí nosotros aprendemos muchas áreas, primeros auxilios, nudos y amarres, campismo, inteligencia emocional, liderazgo, todo ese tipo de valores se enseñan desde la edad que dijo Andrea hasta los 21 años, inclusive después de los 21 años los adultos se siguen preparando para capacitarnos a nosotros. Pero sí, sinceramente creo que lo que más se resalta es la independencia que adquieren nuestros jóvenes al entrar en el movimiento y al irse desenvolviendo. En el caso de Andrea que comienza tan pequeña, a los 7 años, ¿por qué te llevan tus padres o quien sea que te haya llevado a los Scouts? ¿Qué buscaban en ti y qué crees que has aprendido ya ahora más grande? Bueno, justamente esta es una historia bastante interesante porque toda mi familia es Scout. Por lo menos mis padres fueron Scout y bueno, desde pequeña me han inculcado ese amor al movimiento. Yo creo que ellos también quisieron que yo viviera lo que ellos vivieron. O sea, es como un ciclo que se cumplía. Mi hermano fue Scout, mi familia fue Scout, mis papás fueron Scouts. Y yo siento que más que todo buscaban todos esos valores que nombró anteriormente Alejandro. Trabajo en equipo también, liderazgo más que todo. Y yo creo que esas son una de las características que más me han inculcado el movimiento. O sea, yo siento que soy una persona muy líder, sé trabajar en equipo, sé lo que es la independencia. O sea, he aprendido a cómo resolver conflictos personales también y creo que todo eso me lo ha inculcado el movimiento de cierta forma. Hay un estereotipo muy de película de Hollywood que están los niños Scouts vendiendo galletas frente a una casa en Estados Unidos. Es hermosa, gigante o están en el parque, en un bosque buscando algún tipo de diversión o cómo construir una choza. Pero en realidad, ¿qué hace en su día a día un Scout con todos esos valores y con toda esa inteligencia emocional que ustedes dicen adquieren? Alejandro Ferrara. Bueno, depende mucho de la edad. Por ejemplo, el método que se maneja para los niños, que es la manada, le decimos manada, es una unidad, una rama, ambientada en el libro de la selva. Ellos aprenden mediante el juego, mediante la fantasía, todas sus actividades como una cosa fantasiosa. Si los niños dicen, no, mira, yo quiero ir a la luna, entonces se ambientan de astronautas, yo quiero ser futbolista, se ambientan de fútbol. Y así ellos van aprendiendo esos valores, se los inculcan así como mediante la fantasía. En el caso de los jóvenes, desde los 11 a los 16 años, ya la cosa es más física. Ahí es donde entra ese, vamos a decirlo así, ese estereotipo de el bosque, la fogata, la carpa, el campamento, es más rudo. Y ahí es donde ya como que cambios se hacen más evidentes en los jóvenes y porque es la etapa en la que se pasa de las niñas a la adolescencia. Y es mediante el trabajo. Y por último está el clan, que es donde estamos Andrea y yo, que en esta unidad, en esta rama, nosotros aprendemos al servicio, a formar parte de la comunidad. Allá formarnos, como tal, ya nos empiezan a hablar de tú vas a ser un ciudadano. ¿Cómo vas a lograrlo? ¿Hacia dónde vas? ¿Quién eres? ¿Qué quieres lograr? Todas esas cosas las aprendemos nosotros de una forma mucho más independiente que las otras dos unidades. Hablaba Alejandro Ferrara. Está con nosotros Alejandra, Andrea, perdón, Andrea Vallejo, quien desde los 7 años es parte de los Scouts de Venezuela. Vienen hoy con su trajecito verde, con el corbatín blanco y azul y el pantalón azul. Además, la insignia que tiene Alejandro Mensajeros de Paz. Pero estamos en Caracas y quizás el mismo estereotipo te habla de ese bosque. ¿Qué hace un escaudo en Caracas? Bueno, por lo menos nosotros tenemos distintas excursiones que podemos tener, por lo menos con el hábilo, por lo menos que es, creo que una montaña increíble. También tenemos el volcán, o sea, tenemos diferentes lugares a los que podamos acudir a hacer vía del aire libre. Porque también eso es parte de lo que nosotros hacemos. Creo que también es la parte más importante porque nosotros también queremos cuidar el medio ambiente, proteger el medio ambiente y aportar ese granito a lo que es Caracas, nuestra ciudad. Es súper importante para nosotros. Alejandro, y además de eso, de poder ir a Ávila a estos espacios que te da la ciudad, en líneas generales, ¿qué hace un scout? Es decir, más allá de esos valores, más allá de ese compromiso, ustedes dos deben tener sus estudios, pero tienen también esa misma, el entorno. Es decir, no estudian solo con Scouts, no solo tienen amigos Scouts. ¿Cómo un muchacho como tú se interesa a los 11 años por entrar a este mundo tan de contacto cuando quizás estamos en un planeta que tiene más los dispositivos a la mano? Bueno, yo entré al movimiento porque un día pequeño mi mamá me dice, mira, yo te voy un día a meter, ahí estábamos pasando frente a la sede de un grupo scout. Y eso fue cuando yo tenía como 6 años, entonces yo ya grandecito, como con 10, 11 años, le dije, mamá, yo quiero, ¿te acuerdas que hace tiempo tú me dijiste que tú me vas a meter ahí y tal? Yo quiero, y tal. Y me llevo. Y ciertamente, como usted lo dice, en este mundo en el que hay tanta digitalización, tantos dispositivos, nuestro movimiento actualmente va mucho más allá de lo que es la vía al aire libre, las excursiones, porque nosotros también hacemos proyectos, hacemos proyectos digitales, encuestas, tal. ¿Cómo de qué tipo, por ejemplo? ¿Qué proyectos? A ver, por ejemplo, a nivel global, la Asociación Scout Mundial tiene un banco de proyectos en el que los jóvenes pueden presentar sus ideas, sus propuestas, bien estructuradas, y las distintas entidades a lo largo del mundo pueden adquirirlas y decir, oye, me gusta esto, te vamos a apoyar. Eso también se hace aquí a nivel nacional. También hacemos proyectos, por lo menos en digital, el año pasado o hace dos años, los escudos de nuestro municipio, del municipio de Baruta, estuvimos trabajando en un pequeño censo con respecto a la inmunización, que fue la época de las vacunas, se hacen recolecciones de alimentos para los damnificados, cuando fue de lo de tejerías. André y yo organizamos una recolección de insumos, que fue bastante exitosa, y eso, o sea, es completamente libre. Si los muchachos quieren irse el día de mañana a la Gran Canaima y lo saben organizar, ellos lo pueden hacer. Si quieren irse a Meria, lo pueden hacer. Si quieren hacer un centro de damnificados porque quieren ayudar a las personas, lo pueden hacer. Ahorita hay un proyecto relacionado a las tejerías que está siendo financiado por la Organización Scott Mundial, y así muchísimas cosas. O sea, me quedo corto con la cantidad de oportunidades que tienen nuestros muchachos. Están celebrando 110 años en esta Semana Scout. ¿Qué van a hacer en la Semana Scout, Andrea? Nosotros tenemos un distinto cronograma a lo largo de la semana. Por lo menos el día de hoy fue el día del uniforme. Básicamente todos los Scouts a nivel nacional deben acudir a su centro de trabajo, a sus estudios, con el uniforme, portándolo con orgullo. Eso es por lo menos hoy. Pero si yo estoy en el colegio y la camiseta es azul, ¿puedo ir en uniforme de Scout? Pedimos una carta justamente a las entidades educativas para que sea esto posible. Igualmente, el domingo, el día del domingo, tenemos una misa en la Iglesia Santa Rosalía de Palermo, en el Atillo. Que se va a afectar, que van a ir todos los Scouts del Distrito Baruta. Gracias a ambos por estar aquí. Y justamente, hablando de esta digitalización del mundo de quizás menos contacto social, ¿sigue habiendo niños que se suman? ¿Cuánto quizás ha crecido ese número de Scouts en Venezuela? Bueno, de jovencitos, de niñitos. Bueno, creo que, si mal no me acuerdo con las cifras, el año pasado éramos alrededor de 4.000 a nivel nacional. Y ahorita estamos cerca de los 7.000, 8.000. O sea, que sigue creciendo. Y creo que a nivel global, la asociación este año aspira a llegar a los 100 millones de miembros. Actualmente somos como 63 millones, 70 millones a nivel global. Gracias, Alejandro. Y gracias, Andrea, por haber venido al estudio. Y bueno, sigan celebrando esta semana Scout. Hoy con su uniforme verde y pantalón azul. Y el fin de semana tendrán esta misa en Caracas. Eran Alejandro Ferrara y Andrea Vallejo, parte del Movimiento Scout Venezuela 9.50. Nos corresponde hacer publicidad en...